¡Hola, especialista Elisabeth! ¡Hola, Eulalie! Estuve leyendo sobre el ACB y encontré información de una campaña, Fast Heroes. ¿En qué consiste? Claro, yo con gusto te lo puedo explicar. Es una iniciativa que busca generar conciencia sobre los síntomas del ACB. Brinda a niños, niñas y adolescentes los mecanismos y herramientas necesarias para que puedan identificar los síntomas principales como cara caída, brazo débil y dificultad al hablar. ¡Ay! ¿Qué podemos hacer si vemos a una persona sufriendo esos síntomas? Autuar de inmediato y llamar al 911. ¡Oh! Ahora entiendo la importancia de la campaña Fast Heroes. ¡Ah! ¡Gracias, especialista Elisabeth! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!